Si, si, si Mi compadre vivimos en la primaria juntas Según el que era un chico ya estaba muerto, ¿no? ¿Pero es eso? Que bonito se la chupa solo y acá No hablo virgen Puta madre, se me ha puesto el control, wey Se te lo hizo un perro Ponen la piscina aquí Movimiento enemigo Un señor colegio Fui triste lo dice, su padre Ahí tengo un pincho morrado ¿Muere, muere, muere, muere Uy, en la piscina No, que subimos y brinché como pincho Jacky Chan hijo de la verga Dile que si te brinquen a cama, wey ¿Subieron, o no? Hay pi... quítate la... Muerte Muerte Morte Morte Sí, no, que estrope Ay, güey, uno de su respawn Uh, me caí por atrás En el escenario ¿Qué haces, imbécil? Eh, ya regresé, ¿qué pasó siempre? No mames No está más pendiente Ah, están campeando arriba en la venta Ay, güey, apenas llegué y está uno campeando en nuestro respawn Hay que rodearles, güey, por su respawn, che, su madre Qué bueno es lo que estoy haciendo, güey Pero... Sí... sabe, ¿no? Sí saben que me vale Ah, están campeando en el corredor ¿En serio? Vale, vale A lo mejor Métete a la orilla, métete a la orilla A la izquierda Ahí me ven a la verga Nos quedan pocos refuerzos Ah estaba en la puerta, una leveísima Ay wey como un batido, no wey, me alcancé a arruinar el carnet Y si, capturamos otra wey Si Capturé wey, con todo mi sacrificio y dolor En el pasillito, ya me distrae wey, ya atentense wey He stuneado a uno, ay ¡Me miente un enemigo! Ay me mató el otro puto wey y lo vi Estaba en dos wey Si, tranquilos, tranquilos Chimón, tranquilos, tranquilos Cuidado a las vidas Tenemos Queda una vida wey, cada uno Uy, esta en la ventana Muerte otra de ese lado Muerte si wey, el de la ventana wey Ah el conejo wey, esta en el pasillo Uy, nos queda una vida Nos agotaron los refuerzos, mucho cuidado Pinche conejo es bien re puto wey Ay wey, por un lado Muerte esa Capturando B Ah, estaba en el escenario Ah, re wey Perdimos la ronda, alistémonos para la siguiente No, era nuestra wey No, era nuestra wey O sea, me fue de la verga en esa pa' O sea, me fue de la verga en esa pa' Ahí te atender Yo, me levanto Me la pelas Control Va para el, va para el Part up Tomamos la delantera Otro, otro delantera Ya wey A la verga wey En bar son dos wey El conejo y otros dos Ah, ya esta en B Justo en los sillones blancos Justo en los sillones blancos Hijo de puta wey Si, si, si Si, si Si, hijos de puta Ahí están los sillones blancos wey No wey Apuntando wey, hacia el pasillo wey de abajo ¿Qué es eso? Justo estaba en el esquina ¿Quién no es esa puta granada? No, valió verga wey La delantera es nuestra Uy, buena salvada Ay, esta bien tocado yo Uy, roja de arena No, doña, espérame Estoy jugando ahorita Ahorita voy contigo Ella nos estoy caja en el palo Hay uno en la piscina ahí Uy, que río Ay, se alea de mi al lado del barrio Ría del barrio Zombeado Ah, está así en el bar, en el bar El conejo está en la esquina de la derecha Apuntando hacia la nieve Te han tocado, wey El conejo Están tomando a ¿Me estás viendo? Se van, se van Por hielo no llegan, eh Ah, por atrás Están cayendo por atrás por la ventana Nos quieren rodear Este se va a hacer Se va a hacer, wey El enemigo se queda sin refuerzos Último minuto Contacto en alfa Ahí quédate, wey Ahí quédate, wey Ahí quédate, wey No encares, imbécil No encares, imbécil Últimos 30 segundos Escúrame la espalda y te curo la tuya, wey Sigo cubriendo arriba, wey No, no, no encares, hijo de la veja No encares, hijo de la veja Cambiando de posición Por eso, wey, yo te cubro atrás, te cubro me atrás, wey Quedan 10 segundos ¿Puedo de arriba? Nah, está ahí Ya no tienen refuerzos, terminemos esta misión Ya ahí vinimos Piscina Muy buena ¡Piscina! 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 Llego yo en mi orca De ahí, wey Tenía un perguiza para meterse, wey Sí, hijo de su puta madre Vamos a ver, wey, no? Siento que es un poquito más difícil Chimón, todos chingues sumados Los cuatro stacks vendí, vamos a ver Están acá abajo En movimiento enemigo Capturando B Atacando en Bravo La delantera es nuestra Muertos de atrás Pau, otro atrás Por ahí mismo, buenísima Buenísima Les bailo en A un poquito Dale, dale, sí, sí Uy, no, ya me cayeron dos Les están cayendo por el túnel hacia B Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Ah, güey, en nuestro pasillo, güey Es tuya Es tuya, es tuya, güey Con 50 Ah, por atrás Escenario, escenario Es que tengo dos, güey No, es que ya tenía todos, güey, aquí Capturando A Láncese Ahora es un momento para ir A Sí, 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 sí El enemigo tomó la delantera Para olvidarle Ah, este hijo de puta está esperando ahí en el pasillo Ah, uno en bar, güey No mames, tenemos que capturar una, güey Capturando B No mames Ay, la estaban campeando machistas, güey Ah, para atrás Nos están tratando de dar la vuelta por ellos No mames Los están Es hijos de ese techo, madre Callan en A Si puede, güey Atacando en Bravo Capturando B Muerto Buena, buena, buena Buenísima, gracias Atrás muerto, buenísima, güey Bien, bien, bien Vamos, vamos Uno, uno pierdes en su spawn, güey Uno pierdes en su spawn, güey Uno pierdes en su spawn, güey Muerto, 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 muerto Muerto, 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 muerto Otro por arriba, güey Muerto, puta, cuan hijo de culo Comatiendo en Alpha Gracias, va tocando, güey Gracias, gracias A uno en ventanao, güey En su spawn, güey Se va a sumar, se va a sumar Ah, está atrás mí Está, trató de ir a nuestro spawn Se nos están agotando Vamos, vamos Si podemos capturar a Llego a ayudar, llego a ayudar, llego a ayudar Sí, sí, sí Ahí está, suerte, güey Muerto Bueno, seguimos tomando Muerto Muerto Uy Me stuñaron, no sé de dónde Ah, estaba ahí atrás de las cajitas Estaba eliminándole, güey Ataque aéreo al lado de la zona Puto, conejo, está bien invisible Métanse, güey Métanse Capturando a Combatiendo en Alpha Métanse Sí, sí Puto, hay uno en la ventana de la ventana del mes Ay, güey Está bien tocado el conejo Ahí está dentro del punto En la esquina Quería tratar de... Me espera que caiga, güey Voy a tratar de ir por su spawn No No, ya está vigilando a la espalda No puedo caer a la espalda La espalda Acabaron los refuerzos Ya no tenemos apoyo adicional Quedan 30 segundos Capturando a... Me meto, me meto Me meto Ah, se salió por la ventana Andale, güey Para la puerta, diré Atrás, atrás No, güey Fuimos derrotados Que no se repita Ah, qué pedo, güey Y yo siento que íbamos ganando Ah, no muy verga, pendejo, eh Control Fígaro Qué pedo Del homo Qué directito, güey Un pincho de Fígaro Cúme, güey No mames, están en bar, güey Voy a entrar a disputar Enemigos atacando en alfa Tomamos la delantera Ah, qué puto conejo Estaba ahí agachadito en la esquina Ataque aéreo hostil Acubierto Uy, uy, uy Limpia, 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 limpia El chile, ya me voy No mames, me dieron un cocazo, güey Está tocado eso Enemigos, enemigos No, vamos para todos, no, güey Disputo, venga, disputo, venga El chile aquí Ay, no, así están bien Digo que A es más Están tomando A ¿Qué más, güey? Contacto en Bravo Ah, güey, hay otro en ventanas, creo, güey Último minuto Enemigos en Bravo Güey, cámara, güey, somos mejores, somos mejores Están tomando, güey, mire de la verga No, nos llega No, pues ya, güey No nos llega No, pues ya, güey Ya nos llega, no nos llega No nos llega, no nos llega Ya no le falta ¡Perdimos, perdimos! Quieren ir, es por fácil Hay que acabar las dos Turo hielo otra vez Uy, no, están arriba de la piscina en la ventana en la casa, muy bien, excelente. Muerto ahí donde te dije. Muerto, otro. ¡Ah, no, mames, se quedó una bala, güey! Uy, otra vez ventana, otra vez ventana, un conejo. Digo, en las escaleras. Estamos bien, estamos bien. Muerto, 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 muerto. Atrás, atrás de nosotros, güey, viene por fogata. ¡Ah! Le fallé. Ahí sí, por estúpido. Me mató por estúpido. Están tomando A. Aguanta, hasta ahí aguanta, güey. Excelente. Muerto, 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 muerto. Va tocando, creo. Sí, 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 claro. ¡Ay! Atrás otra vez ventana. Muerto desde atrás. Uno por escaleras, güey. Voy a tratar de quedarme campeando acá en el... Por eso quería quedarme aquí. Últimos 30 segundos. Cubro igual la escalera hacia arriba, güey. Enemigo en la zona. Por abajo, güey. El pasillo de abajo, güey. Uy, a través de ventanas. Vale. Me gano por un segundito. Un enemigo, ya le envíen refuerzos. Ay, cuido mal. Esto está intenso, bro. Chis, dos chingón. Ese colegio no me ha matado, güey. Siento que como está gordita a su skin, güey, le entran más benches balas, güey. No sé por qué. Control. Somos buenos defendiendo, somos buenos defendiendo. Uy. Mira, yo me voy con el Lalo, güey. A ver, güey. Ustedes dos estaban cubriendo muy bien, güey. Yo me quedo en el tanto. Qué ropa. Aguanta, no encares, güey. Solo disputa, güey. Ay, güey. Uy, no. Estaba en el bar, en el bar. Estaba uno. Me disparó desde allá arriba. Uy, pose de verga. Muerto el conejo. En el bar. En bar. Está en bar, está en bar, vigilando al. Está apuntando hacia allá, está apuntando hacia allá, güey. Donde tú estás, güey. Ay, güey. Uy. En el túnel, en el túnel. Quería disputar. Están tomando B. Te ayudo en B. Contacto en Bravo. Están tomando A. Muerto de la alberca, güey. Muerto del conejo. Contacto en Alpha. Ah, güey. Que ahí es la máscara en la esquina, güey. La perra. Muerta, 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 muerta. Quieren venir a B. Sí, 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 güey. Sí, güey. Sí, sí, güey. Muerto no. La delantera es nuestra. Bueno, bueno. No, güey. En el pasillo, güey. En el pasillo, güey. De abajo. Dale, dale. Sí, bien. No sé a quién vi, pero buenísima, güey. Buenísima, güey. ¿Otro muerto? Buenísima, puto astro de la verga. Parece cerca de Alex. Voy a ayudar acá, güey. Sí, arriba. Sí, arriba. Sí, arriba. Sí, arriba. Muerto. Muerto uno, güey. Desespawn. Uh, no le vi el de A. Van más para B, güey. Van para B, güey. Qué cara a su madre, güey. Me queda uno nada más, güey. Excelente, excelente. Estamos buenos de ser. Van, hijo de la verga. Uh, un abajo, güey. De ventana. Muerto. Muerto, sí. ¿El de morado ya lo mataron? Sí, sí, sí. ¡Es nuestra! Sí, sí, sí. Buena, sí, sí. Buena, perros. Ah, me puse las pilas al final, a la verga. Pues matamos todos, güey. Pajeros. Pajeros. Ven ahí, chica. ¿Te arrepéntame? ¿Te invitamos o qué, bro? Sí, sí. Inviten, inviten. ¡Va! 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 Es.